América ya prepara la jornada número 7 y visitarán este viernes a Monarcas Morelia. La falta de pretemporada y el exceso de partidos para algunos jugadores ya está causando efecto. Paul Aguilar y Equivaldo presentan algunos golpes, mientras que Raúl Jiménez, Luis Gabriel Rey y Osvaldo Martínez van saliendo de lesiones musculares. Después de dos años sin vacaciones, a Raúl Jiménez ya le cobró factura. Sí, ya me pasó factura, pero bueno, estas dos semanas, dos semanas y media que tuve de descanso, aunque yo no lo hubiera querido, me sirvieron para, pues ahora sí que las piernas se relajaron un poco, que estuviera yo ahí, sí, metido con el equipo, pero bueno, en este momento me tocó la lesión, ahora vengo regresando, tal vez el partido pasado no fue el mejor que pude haber dado, también por lo mismo de que sentía algo de desconfianza. Raúl acepta que los delanteros de la selección no están en su mejor momento por la falta de goles rumbo al Mundial. No, para nada, yo creo que los goles van a llegar en cualquier momento, lo importante es estar ahí, sí, tenemos mucha llegada, tal vez no estamos concretando del todo, pero bueno, hay que ser conscientes, autocríticos de que sí hemos tenido bastantes oportunidades de gol, lamentablemente este torneo no ha querido entrar, pero bueno, levantar la cabeza, seguir estando ahí, que van a llegar los goles. Bueno, yo creo que son rachas que se tienen, no hay que alarmarse, sabemos que es diferente, Oribe para mí es un gran jugador, en este torneo no se le ha dado el gol, pero bueno, es como te digo, es un gran jugador que tiene siempre oportunidades, que siempre se crea él solo, le crean oportunidades y bueno, hoy tal vez no se esté pasando por una buena racha, pero bueno, sabemos que hay que confiar, hay que estar conscientes de que en el Mundial, si queremos hacer cosas grandes, habrá que meter todas. América espera que para el viernes ya pueda jugar el mediocampista Osvaldo Martínez, que se perdió tres juegos, y Luis Gabriel Rey podría regresar a la titularidad con Raúl Jiménez.